El Comité Olímpico Español ha celebrado en su sede la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2014, en la que su presidente Alejandro Blanco ha repasado todo lo acontecido desde junio de 2013. Se ha hablado de la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2020, de los resultados de los deportistas españoles en los Juegos Mediterráneos de Mersin y de la situación de la organización de los siguientes, que se celebrarán en Tarragona en 2017, también del Festival de la Juventud Europea de Utrecht 2013 y de los Juegos Olímpicos de Invierno 2014. Comentario aparte, ha merecido la puesta en marcha del programa Podium, gracias al cual se va a ayudar a 80 deportistas menores de 23 años que tienen el punto de mira fijado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. De entre los convenios con diferentes entidades educativas, destaca el establecido con la UCAM. Estamos invirtiendo mucho tiempo, mucho trabajo, muchas ilusiones, mucho esfuerzo en la ayuda a los deportistas y eso va a cristalizar no en lo que estamos haciendo solo, sino en el inaugurar una universidad aquí en Madrid con la UCAM y con la Real Federación Española de Fútbol. Creo que el tener una propia universidad, Universidad del Deporte, al servicio de nuestros deportistas será uno de los grandes méritos de este Comité Olímpico y una de las mejores facetas que tenemos que hacer como dirigentes. La Asamblea ha respaldado de manera unánime la gestión del COE, como demuestra que tanto las cuentas de 2013 como el presupuesto de 2014 han recibido el apoyo unánime de todos los miembros de la institución olímpica.